seguimos, seguimos C por CX 30, Radio Nacional 11.30 AM por aire radionacional.com.uy por internet si, la aplicación, la 30 me dice Maxi Pérez, muy bien, muy bien Maxi, bien, 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 Facebook a ver, ¿dónde estamos? ¿en dónde estamos? exactamente es el mismo nombre, el mismo nombre es el nombre de nuestro dominio ¿en dónde estamos? vuelve a repetirme, vuelve a repetirme Maxi Pérez que la vedette le gustó la palabra la vedette, como Yuyito González, ¿te acuerdas que era vedette? sí, ya está vieja ahora claro, pero es la novia del presidente argentino y le gustarán las viejas ¿y sí? el tipo es más joven, no es que sea joven, pero es más joven que yo, por ejemplo, ¿no? tiene creo que 54 años el tipo y es una tipa debe tener 70 y algo, ¿no? yo qué sé sí, sí, ahí viste que le está haciendo una muy buena presidencia precisaríamos como 15, 18 mil ley en el continente en términos políticos en términos institucionales en términos de vocación política en términos de voluntad política ahora la vida personal de mil ley me parece que creo que le faltan cuatro caramelos, ¿no? pero bueno, viste que hay que saber discernir una cosa de la otra estamos hablando con Maxi Pérez el que tiene una hija que se llama Catalina y que le digo, sí agarrate Catalina porque si se viene el Frente Amplio en el gobierno este plan, este programa de gobierno es un programa revolucionario para instalar ya definitivamente un estado ideológico totalitario un estado ideológico totalitario cuya revolución es la cultura revolucionaria marxista es cultura ideológica contra la ciencia es un modelo cultural ideológico totalitario contra un modelo científico de estado de derecho contra un modelo científico de la economía contra un modelo científico de las ciencias jurídicas contra un modelo científico de la enseñanza exacto estamos en YouTube por supuesto ahí podés ingresar mirá en donde estamos ese es el nombre de nuestro canal YouTube mirá en donde estamos este programa es un programa de libertas también tenemos nuestra web que hay de todo en ese portal digital libertas.uy la semana que viene la semana que viene no mañana mañana vamos a hacer una nota sobre el ciudadano digital que está publicado en libertas.uy sumamente interesante muy interesante el mundo digital la inteligencia artificial la revolución digital la edad informática en la que estamos el voto informático electrónico que puede pasar con inteligencia artificial en un futuro sofisticándose en todos esos aspectos bueno hay un artículo excelente en libertas.uy vamos a ir entonces a esto que estaba prometido para bajar la dosis vamos a ir de a poco desglosando distintos capítulos de ese programa totalitario del Frente Amplio pero vamos a ir ahora a ese otro aspecto a ese otro tópico tópico quiere decir ese conjunto de enunciados que hacen a un tema en sí a una propuesta a discernir a analizar y es el tópico el tópico plebiscito del PIT-CNT contra la seguridad social contra la propiedad privada contra las AFAPS contra los derechos adquiridos contra todas las situaciones jurídicas amparadas por el régimen de la seguridad social y frutilla en la torta contra la constitución de la república exacto vamos a ir a eso para matizar y para ver qué combinación se puede dar nefasta para un futuro inmediato del Uruguay acá tengo que decir lo siguiente muchos programas que escucho veo por ahí incluso mi mamá me dice que escuchando programas hay gente que manifiesta que no saben de qué se trata la papeleta amarilla del sí es impresionante esto es inquietante realmente mucha gente que no saben preguntan si tienen que votar con esa papeleta otros que no saben de qué se trata lo del plebiscito del PIT-CNT otros que les parece que les parece que está bien vieron que era criminal instalar este tema que es de una raigambre técnica muy ardua es de una naturaleza técnico-jurídica financiera constitucional económica muy compleja y por eso con gran sabiduría el constituyente establece en nuestra constitución que lo que hace a la seguridad social es materia reservada a la ley es por un mecanismo legal cuya iniciativa es privativa del poder ejecutivo ¿qué quiere decir esto? que sólo el poder ejecutivo puede proponer una reforma del sistema de la seguridad social o un nuevo sistema de la seguridad social siempre y cuando incluso se respeten todos los derechos adquiridos a la fecha en la que salga promulgada esa nueva ley porque una ley en materia laboral en materia de seguridad social en materia civil comercial en materia procesal incluso surte efectos a partir de la fecha en la que entró en vigor hacia el futuro no hacia el pasado pues si no desestabilizas todo el organigrama y todo el devenir institucional histórico de derechos ya generados adquiridos no se puede bueno el PICNT quiere hacer eso por constitución te dice que sí que quiere eliminar los derechos adquiridos de propiedad los derechos adquiridos laborales las antigüedades laborales de gente que hace muchos años que trabaja en el contexto de las empresas que han nacido como fruto como consecuencia natural de la inversión de los capitales desde los precisamente pilares individuales de la capitalización de los ahorros esos ahorros que se capitalizan se rentabilizan se invierten y se reinvierten en actividades industriales empresariales de infraestructura que generan más y más riqueza y generan fuentes de trabajo también dicen que con este plebiscito van a derogar todos los derechos adquiridos bajo ese régimen van a desamparar esa seguridad jurídica van a quedar a la intemperie los van a robar directamente nos van a robar a todos para llevarse toda esa plata toda esa guita toda esa tarasca los 24 mil millones de dólares a un fideicomiso del BPS entonces vamos rápido con esto peligro jurídico económico plebiscito propuesto por PIT-CNT en el 2024 esto vamos así antes de entrar en la nota con el doctor Claudio Rama también para conversar sobre un tema lamentable que es la negativa el impedimento que hizo la bancada del Frente Amplio al proyecto de la universidad virtual en el Uruguay el plebiscito que propone el PIT-CNT para el año 2024 relacionado con la reforma de la seguridad social presenta ciertos riesgos tanto en el ámbito jurídico como en el económico a continuación te detallo alguno de ellos este tema lo hemos tratado de varias maneras de distintas perspectivas creo que dimos con todas las angulaciones con todos los sesgos los lados las perspectivas que pueda tener este tema pero vamos entonces peligros jurídicos constitucionalidad cualquier reforma que se introduzca mediante un plebiscito debe alinearse con la constitución ¿se entendió? ¿entendieron aquellos que no saben todavía de qué se trata? ¿de qué propone este plebiscito? bueno propone ir contra la constitución contra los principios más básicos de nuestra estabilidad jurídica y de nuestro orden jurídico cualquier reforma que se introduzca mediante un plebiscito debe alinearse con la constitución existe el riesgo de que los cambios propuestos entren en conflicto con otros principios constitucionales lo que podría generar controversias y demandas ante en nuestro caso la suprema corte de justicia que es una corte constitucional porque se plantearía acá lo que yo considero es la consumación de un delito de lesa nación de un atentado contra la constitución y todo nuestro orden jurídico vamos a intentar conversar este tema con el doctor Eduardo Lust ya está en contacto conmigo hace días está viendo la posibilidad concreta de qué día y en qué horario pueda participar para conversar de estos temas recuerdo que él ya planteó esto y va planteando esto la zona de conflicto que se puede dar en la misma constitución al introducir una normativa constitucional que la contradice que es inconstitucional a su vez y a través de un mecanismo plebiscitario que también está viciado de inconstitucionalidad porque carecen de legitimación electoral activa digámoslo así carecen de legitimidad para la propuesta plebiscitaria los funcionarios públicos según artículo 58 59 77 y por otra parte puede ocurrir que la suprema corte de justicia atienda a algo que dice el artículo 239 el artículo 239 de la constitución de la república que a texto expreso dice algo que confirma precisamente mi análisis o mi teoría de la inconstitucionalidad y directamente del atentado contra la constitución a la suprema corte de justicia corresponde numeral primero juzgar a todos los infractores de la constitución sin excepción alguna y es un enunciado digamos de facultades que tiene la suprema corte de justicia cuáles son los cometidos y cuál es el poder que tiene el poder judicial desde la suprema corte de justicia artículo 239 capítulo tercero de la constitución de la república a la suprema corte de justicia corresponde numeral primero juzgar a todos los infractores de la constitución sin excepción alguna qué te parece precedentes legales el uso de plebiscitos para reformas estructurales podría establecer un precedente para futuras reformas de políticas públicas esto también lo dije si este plebiscito saliera aprobado crearía un precedente muy peligroso de seguir por esta vía directa plebiscitando y reformando la constitución y legislando lo que no es materia constitucional sino materia reservada a la ley por la delicadeza técnica y la complejidad técnica que tienen estos institutos como el de la seguridad social que además está sustentado en el principio de seguridad jurídica del amparo de todas las situaciones jurídicas de los regímenes de la seguridad social precedentes a una última ley o a una reforma eso que desobedece totalmente este planteo del plebiscito del PICNT este mecanismo podría ser cuestionado si se percibe como un modo de evitar el debate parlamentario o la discusión técnica que usualmente requiere la legislación de alta complejidad como lo es el sistema de seguridad social pasen este este video pasen estos documentos porque está lleno de de bamblinesco de papanatas está lleno de gente que vive en Babilonia y en Babolandia y en Babolandia y en y en todos lados y entonces no saben y no saben y no tienen por qué saber pero tampoco se interesan demasiado se cansan no les interesa mucho se aburren pero te vas a aburrir más te va a cansar más vivir en un país totalitario que te usurpó todos tus derechos y que te robó como por arte de magia a través de una artimaña electoral a través de una trampa retórica a través de una trampa formal plebiscitaria cuando veas que te robaron toda tu plata ahorrada y capitalizada o a la de tu esposa o a la de tu hermano o a la de tu esposo o a la de tus padres que te roban la plata que es tuya ahora porque dicen que ese régimen de la propiedad privada va a dejar de existir y con efecto retroactivo y que a su vez te robaron tu fuente de trabajo que esas empresas van a cerrar bajan las persianas se van a ir del país se retiran capitales sobrevienen juicios contra el estado una hecatombe una zona conflictiva en un lado en otro en otro en otro y el uruguay queda minado de conflictos donde no era necesario que los tuviera interpretación legal la redacción de la propuesta puede generar ambigüedades legales no cabe duda más que ambigüedades legales directamente contradicciones legales que van a dar lugar al incremento en litigios y a dificultades en su implementación porque el BPS a través de esa vía confiscatoria es decir robando el dinero queda con un dinero ajeno no es propio no lo va a poder utilizar no va a poder usar ese dinero 24.000 millones de dólares en dinero en cuentas de ahorros capitalizadas en cuentas corrientes en distintas cuentas de capitalización y en patrimonio y en bonos de deuda pública en bonos del tesoro no le pertenecen no se puede hacer eso sostenibilidad financiera peligros económicos dependiendo de los cambios que se propongan podría haber un aumento en los costos del sistema de seguridad social obviamente obviamente todas estas personas que ya no tienen la capitalización de sus ahorros a los que les robaron un millón seiscientas mil personas todas esas miles y miles de personas que trabajan en el contexto de las empresas que han nacido de esas capitalizaciones de los ahorros de esos negocios de esos emprendimientos se van a quedar sin trabajo se van a ir van a tener que emigrar van a quedar en seguro de paro las empresas le van a hacer juicios al estado y a su vez plantean que hay que jubilarse obligatoriamente a los sesenta años con muy poca tasa de reemplazo y quién va a financiar al BPS que lo único que sabe hacer es dar pérdida generarnos déficit fiscal gastar diez mil millones de dólares por año no produce guita no produce dinero el BPS recoge pasa el gorro recoge plata para repartir es un desastre lo que están planteando esto podría impactar directamente en las finanzas ¿podría impactar? no impacta directamente en las finanzas públicas ¿saben por qué yo hago esta redacción y después la corrijo? porque intenté hacer una redacción de ese tipo de análisis light de sangre fría que va de algún modo haciendo el tutti frutti el licuado ¿viste? cuando ponés la banana ponés un kiwi ponés pelones durazno y todo eso con agua y azúcar lo licuás todo y queda como un licuado pero vos no sabés que ahí hay duranos hay frutilla hay bananas hay peras hay pelones porque rompiste su forma consistencia textura aroma propiedades entonces está este tipo de periodismo que yo lo estoy acá imitando y dicen unos están de acuerdo otros no entonces en esa zona de neutralidad lo único que hace ese periodismo que va camuflando una militancia que va sesgando la opinión hacia un lado por lo menos desde la confusión lo único que genera es eso precisamente confusión no queda nada claro esto podría impactar no no hablemos en términos subjuntivos o condicionales porque el efecto irreductiblemente inexorable de robar dinero de establecer por constitución la prohibición de la propiedad privada de entrar en colisión el principio inclaudicable inviolable del derecho de propiedad privada con la violación de la propiedad privada la violación de la seguridad jurídica estirpar los derechos adquiridos romper la seguridad jurídica robando todo ese dinero convirtiendo al estado uruguayo en un estado ladrón que te dice por constitución que te roba todo eso y no te va a dejar actuar más dentro de la órbita de las legítimas actividades que provienen de la propiedad privada y que propenden al desarrollo de la personalidad va a generar directamente déficit fiscal problemas económicos y una alta digamos actividad conflictiva a nivel jurídico va a generar muchísima presión desde el exterior demandas contra el estado gente que se va a ir gente también que lo va a demandar acciones de inconstitucionalidad y a la suprema corte de justicia acá te lo voy a decir en términos holmedescos si vos querés en el término de no toca botón y a la suprema corte de justicia hay que decirle no se vaya sin sin la acción de inconstitucionalidad sin firmar artículo 239 le compete a la suprema corte de justicia condenar cualquier tipo de delito contra la constitución no se vaya sin el artículo 239 sin firmar juzgar a todos los infractores de la constitución sin excepción alguna a la suprema corte de justicia le corresponde juzgar a todos los infractores de la constitución habrán acciones de inconstitucionalidad que dice el artículo 330 de la constitución que está en coordinación con el 239 si espera un poquito Maxi déjame buscar y bueno viste que ya pero bastante bien para la edad que tengo estoy bastante dinámico todavía mira capítulo 2 de las de la observancia de las leyes anteriores del cumplimiento y de la reforma de la presente constitución artículo 330 viste vinculado a la reforma de la constitución atente al lupo vinculado al cumplimiento y a la reforma de la presente constitución artículo 330 el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente constitución después de sancionada y publicada será reputado juzgado y castigado como reo de lesa nación artículo 239 a la suprema corte de justicia corresponde juzgar a todos los infractores de la constitución sin excepción alguna miembros de la suprema corte de justicia no se vayan sin el artículo 239 330 sin firmar es así inversión y confianza en el mercado pum para abajo cae todo esto carga impositiva para financiar un sistema de seguridad social que ahora provendría del robo de la confiscación de la propiedad privada de violar derechos adquiridos de eliminar un derecho que es inviolable un derecho inviolable que es razón de ser del estado derecho de propiedad por lo tanto viola la seguridad jurídica del estado viola la seguridad jurídica del estado porque a su vez aplica una reforma de la seguridad social por constitución cuando debe ser por ley siendo materia privativa del ejecutivo la propuesta legal de la reforma de la seguridad social en resumen el plebiscito representa es cierto es cierto el plebiscito en sí de modo abstracto de modo muy escolar abstracto representa una herramienta democrática para que la ciudadanía se exprese sobre temas que se consideren plebiscitables no importantes también conlleva riesgos significativos que deben ser evaluados cuidadosamente desde una perspectiva jurídica y económica como la que estamos haciendo acá en este programa de libertas uruguay en este programa que emitimos todas las mañanas por cx30 radio nacional en este programa que tiene como nombre una pregunta en dónde estamos vamos una pausa y continuamos Maxi